En horas de la mañana del 30 de mayo, la policía de Maldonado fue alertada por un hurto en una casa ubicada en calle Surinam, por parte de dos hombres que huyeron en bicicleta. Los visualizadores del sistema de videovigilancia los ubicaron rápidamente, por lo que comenzaron su seguimiento mientras informaban su ubicación a los móviles policiales. De esta manera, personal policial detuvo a los implicados en Joaquín de Viena y Honduras, incautando un televisor y bebidas varias. Tras la instancia judicial, se dispuso la condena de Maximiliano Aguirre y Alexis Sinola Aguirre como autores penalmente responsables de un delito de hurto agravado a la pena de 15 meses de prisión efectiva.